creo que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo aquí en la plantilla que hicimos el día de hoy mirenla y eso fue lo que hicimos que le vamos a dar para arriba a ver que lo que es vamos a ver si vuela que sabe como siempre nos besita y ahora está nítida no besita mi gente ahora mismo esa plantilla dejen su like suscríbanse comenten los vídeos y ponte para caer como a veces se va de un intento hay cuidado o sea que la cola no es tan buena se queda agarrada para quedarse por allá estamos encampanando la todavía mi gente sacala de ahí porque ahí es lo que se puede quedar hay una alta allá arriba mi gente y una que está bien alta de nosotros estamos queriendo encampanar la planta pero como que no quiere pasar de ahí mi gente no sé qué lo que pasa cuidado vete buscala vete buscala bueno mi gente miren una ahí la de nosotros la están buscando ustedes saben miren una ahí arriba de nosotros la vamos a subir esa parece que está como amarrada mi gente si no me equivoco porque no se mueve no nada parece como que la tienen amarrada de nada vamos a ver si verla si está amarrada o no deja que nosotros encampanemos la de nosotros ya la están buscando eudio la está buscando no bulto pero yo no sé eso se ve como que tiene un diseño yo la veo como una estrella es como una estrella mi gente la ven miren una estrella negra como una estrella negra es no bulto vamos a ver que es lo que es con la planta que eudio la vamos a tratar de encampanar ustedes vieron que se ha quedado del otro lado no la podemos dejar quedar ahí no oh se va de lava ahora que es lo que es está dando brega mi gente para volar ese oh yo no había visto una chichigua que no ve tanta brega como no está dando esta eso se va ya no está dando brega encampanar mi gente bueno yo creo que en esta vuelta ella se va y de nada ah no todavía cuidado con ese es un peligro no la dejas agarrar de ahí quita la de ahí ahí está nítida bueno está encampanando la planta por lo que veo mi gente cortando pila de lucha loco para volar pila de brega ya se fue mi gente ya ahora sí se encampanó dale para acá eudio dale para acá eudio ahora sí se encampanó la planta mirenla ahí mi gente ahora sí se encampanó esa fue la que la hicimos en el día de hoy duramos un ratico así para volarla pero nada hasta que la subimos ya ya está alta ya yo pensaba que estaba más raro ese 3 y ese 3 ya no está más raro dirían ellos bueno miren aquella amarilla como se ve vamos a darle de una vez vamos a darle nosotros ahora vamos a darle nosotros ahora mija ay cuidado 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 vamos mi gente vamos mi gente yo creo que traemos la primera ahí mi madre parece como que se va a cerrar la de nosotros mi gente parece como que se va a cerrar la de nosotros vamos a quedar aquí mismo sentados no se le tiró una onda no cuida si la rompe loco cuida si la rompe cuida con la planta que la vi como que viene como cerrando cera a no mi gente está nítida está nítida está sana está sana y la otra que nos llevamos déjame ver la estrella porque yo estaba viendo una estrella ah pero tiene blanco para mirar una estrella con negro nada más tiene blanco mi gente mira hacerla de otro lado para que yo vean el diseño que tiene miren mi gente miren mi gente que bacana le hicieron le hicieron bien está nítida está heavy va a ser la primera vamos a seguir dándola a ver que lo que eso es ahora la están desenredando vamos a ver que lo que es mi gente dejen su like comenten los vídeos suscríbanse no le tiré onda no le tiré onda mira esto tirándole onda ese abusador jejeje le agarró por el hilo también con una onda me está diciendo ya yo di la desenredo mi gente como pueden ver mírenla ahí la otra la están poniendo en el clavo ahora para que para darle para arriba la de nosotros ustedes saben cómo es suscríbanse no me olvides miren la plantica mi gente de hoy ustedes saben con eso ustedes vieron como bajamos una vamos a ver si ahora se va de un intento porque ustedes vieron como está bonita ya va una que nos llevamos ya para agarrar la cola hasta de la azotea se agarra los menores de la escuela océanos los más duros vamos a ver que lo que es mi gente vamos a ver que lo que es que ya está por eso dejen su like mi gente comenten los vídeos vamos a ver que lo que es con la plantica que le hicimos hoy a ver si se va de un intento en esta vuelta ay pero ok es para arriba que va vamos a ver que lo que es si sube mi gente como queremos la cola se le puso como más chiquita yo me halló verdad se nos partió un pedazo pues mi gente cuidado con esas dos que están ahí arriba de nosotros que están bien altas es lo que es mi gente ya la tenemos en campana ahí miren como que está ahí por el hilo que se la vamos a agarrar ay no se apuren ya tenemos carriales ahora para subirla mi gente el chavo no creo que uno agarra de una pero no valor oh y la de nosotros no la ve hay que subirla ahora mi gente que esa está muy alta nada mas miren ustedes están en la cabeza de uno esas dos que están ahí están saliendo ya de allá parece que son las 6 cuidado cuidado si rompe la que nos llevamos cuidado ay ay yo creo que la enganchamos mi gente porque la ría muy y los heavy en esta vuelta para agarrarla vamos a ver que es lo que es con eso vamos a ver que es lo que es vamos a ver que es lo que es vamos a ver que es lo que es mi gente vamos a ver que es lo que es mi gente se soltó loco cuando fue que cogió ah pero ella está ahí loco pero está como loca jachichigua y que lo que tiene y no era la ya que querían y yo no veo que lo que tienen ahora ah pero y hay otra serenita ahí mi gente la ven hay una que está serenita ay la agarramos ya mi gente otra vez eso creo yo que están lejos demasiado lejos bueno yo creo que esa se perdió mi gente la hicimos que da mi gente a esa bueno esa como que se quedó la hicimos que da mi gente no valor valor vamos a darle a la otra mira pero mira la otra ten cuidado la de nosotros está lejos ya la hicimos que da mi gente se la dejamos enganchar nada vamos a decir le damos a la 2 a la numero 2 a ver si bajamos esa mi gente hay por el hilo y la lata cuidado con la lata cuidado con la lata esa se le quedó por ahí mi gente esa no sale más de por ahí ya que se olviden de esa bueno mi gente hay le mochamos la cola ahí mi madre no la van a quemar loco no la van a quemar mi gente no la van a quemar no la van a quemar mi gente no la van a quemar si no la ríamos ya ustedes saben lo que pasa la quemamos mi gente la quemamos mi gente se fue se fue ya va una que quemamos mi gente y una que no llevamos y que paso la sacaron ay enredasela el paquete el paquete se la sacaron esa mi gente la sacaron ay pero no veo loco la sacaron mi gente la sacaron mi gente mirenla ahí donde la sacaron vamos a tratar de agarrársela ahora ya quemamos una es un tigre ese que la sacó de ahí va a quedar mi gente por allá lejísima y la de nosotros que está lejos la de nosotros está alta por eso que yo no la estaba viendo mi gente la queremos agarrar por el hilo por eso que está tan alta mi gente demasiado alta ay ahora sí vamos a ver si verdad ahora vamos a ver si verdad ay la quemamos la quemamos mi gente ay si la traemos la traemos mi gente donde cayó bueno mi gente cayó de aquel lado la traemos la van a buscar ya van dos que nos llevamos vamos a ver que es lo que ya van dos está bien ahí vamos a seguir dándole a cualquiera que mande ya van dos mi gente vamos para las tres vamos para las tres dale para acá de hoy bueno mi gente la planta se queda en campanaje la subimos de una como pueden ver dejen su like comenten los videos para que nada más como está la plantica que le hicimos hoy y 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 e No, no mi gente, nos mandan como una transparente ahí, como pueden ver, vamos a ver que le hacemos a eso, vamos a ver que es lo que es con eso Vamos a ver que es lo que es, volan como otra Por ahora como que yo más allá que la de nosotros está como más lejos, si no me equivoco, o más alta cual lado Que tenemos que, tenemos que ahorrarle mucho y la voy a poder agarrar, porque vienen parece que es de lejos Lo que te la quieren es como que más Ay mi madre, le están arriando heavy, tan lejos mi gente, le están arriando heavy Mi gente, yo creo que la agarramos por la cola, si no me equivoco Mira, mira, yo creo que sí, yo creo que sí, mi gente, así mismo, si el hilo que hay aquí ya ustedes saben que hacer No vamos a chancear a nadie con hilo ni con nada Deja de, oh, pero tú no andes en eso, que ganes de tirar hondas que tú tienes mi loco Oh, mira este como le agarró el hilo con una honda mi gente, que malocoro Ay mi madre que no se rompa la de nosotros loco, Eudi Está en una varilla, mi gente, está en una varilla Vamos a ver si sale loco, sin que se rompa, porque no queremos que se rompa, no la planta La número 2 mi gente, la número 2, la número 3, porque la otra está ahí Ahí mi gente, traemos la número 3 Vamos a ver que es lo que es, con la número 3 mi gente Eso, ahí viene, de Ganter, la número 3 mi gente Que es por lo que nos llevamos, vamos a desenredarla una vez No pisen el hilo, no pisen el hilo, que la pueden enredar Vino rota mi gente, vino el baile Vino desbaratada, pero nada de valor, la traímos No pisen el hilo, no pisen el hilo Ahí está nítida, miren mi gente como está Se cerró, parece, de un lado, se partió Nada de valor Y esa onda, a veces ellos se la de ellos, para que ellos sepan loco una onda Lo que no saben, ponte para acá Pónganse para ahí, pónganse para ahí, desenredarla para acá Miren mi gente, miren lo que él tiene para tirarle onda con el hilo verde Este palomo, este un palomo grande Cómo tú haces eso, ahí hay dos mi gente que no hemos llevado ya La cola que se la estamos quitando, mi gente Que está bien enredada de la planta de nosotros Tienen la hila que hicimos Esa fue la planta de hoy Dejen su hila y si les gustan, mi gente Vamos a ver qué es lo que Si seguimos lajeando, a ver si tumbamos otra, no sé No sabemos qué pasa Pero no hay valor, le vamos a seguir dan para arriba ahora Bueno, mi gente, ahí mi madre, qué fue lo que le dio Mi gente, nos estaban mandando una, pero yo no sé qué le dio Ah, está ahí todavía, porque se está volviendo como loca hace rato Una loquera que tiene arriba y su madre Ustedes vieron qué fue lo que le dio Pero la anzuelta está demasiado alta Esa parece que no viene como de muy lejos No se da como de para adelante Vamos a ver qué es lo que es con eso Vamos a ver si la empaquetamos, mi gente Bueno, yo creo que la tenemos solcada, mi gente Ya, si no me equivoco Ustedes saben Ah, no, mi gente, se soltó Si hubiese agarrado la cola heavy del hilo verde Miren, ustedes saben que de una vez atrae la que vamos Pero está loca esa Yo le estoy diciendo hace rato que esa chichuga Ay, mi madre, cayó Cayó, mi gente, parece Está como loca Vamos a ver si la traemos por el hilo, entonces Miren, está quedada Ahí se quedó por lo que veo, mi gente La quemamos La quemamos, mi gente Se la quemamos Está ahí mismo Vamos a ver si la recuperan, mi gente Ya van Ya van tres, mi gente En el día de hoy Miren una allí La van a buscar ahora Ya van tres en el día de hoy Miren la de nosotros Se quedó en campana ahí mismo Ya van tres plantas en el día de hoy, mi gente Que nos llevamos Esa la vamos a ir a buscar ahora Esa está cómoda de tumbar Una hondita Y la peja La plantita Mirenla allá, mi gente La planta de hoy Mira aquella, mira cómo la tumban La quemamos Ya van dos, que quemamos Ya van dos, que quemamos Y tres que nos llevamos Porque esa está aquí mismo Por lo que veo que hay yo aquí mismo Esa la van a buscar ahora Esa es de nosotros Miren cómo se queda la planta serenita, mi gente Cuánto día A ver A ver El Eri, probando la plantita Vamos para que nos manden una Eri Están tirando onda por día Ellos la van a pijar, tú verás Ellos la van a pijar A cómoda para ella pijada No te enganches en ningún lado Dame la cola que te agarra Esperando a mi gente Que vuelven una La tumbala Ahí está mi mamá No la tenía Ahí mi madre Mi gente Miren cómo está Miren cómo está Miren cómo está La planta Ya la ven La están tumbando Miren cómo está Miren cómo está La están buscando Miren la onda Ya la van a buscar Mi gente La van a buscar Mirenla ahí mi gente Yo les dije que la van a buscar Fue un gantel El que la pijó de ahí Con una onda La pijó no bulto Así que se hace Que lo que La buscó nítida Mi gente La número 3 No es La número 3 Mi gente No bulto Vamos a darle para allá Entonces Y dos que más Nos hemos llevado tres Y hemos quemado dos Está bien ahí Oh y esa Y esa que volaron ahí Oh pero y esa vaina No tiene ni cola Mi gente Miren lo que no subieron ahora Miren ahora Miren Sin cola Ah no Se ve que es chiquita Se ve que no es tan grande Eh Udi Ten cuidado Que vos subí en una Eh Udi Ah pues Udi no está mirando Subieron una Eh Udi Vamos a ver Vamos a ver Que lo que es Mi gente Con eso Vamos a ver Que lo que es Que yo le dije Que subieron una Subieron una No bulto Una negra No cayó Por lo que veo Estamos agarrabando Mirenla ya Mi gente Bajó Parece que bajó Para allá Que está alta La de nosotros Loco Ay Ay Que lo que es No la podemos agarrar Por la cola Mi gente No tiene mucha cola Un poquito Nada más Estamos lajeando ya Mi gente Estamos lajeando ya Ya la empaquetamos Por lo que veo Se soltó Se soltó No bulto Mirenla ahí Donde está La de nosotros Está como muy arriba Yo sabía Yo no la veo La otra ¿Qué pasó? Parece que cayó Mi gente Ah ya subió Ah que está Ya la vi Mi gente La que estaba tirando Me dicen Los muchachos Como la estaba viendo Ay No la enredaron Ay Se desenredó Se desenredó Mi gente Que bacanería Esa negra No está dando agua Bebe Mi gente Que lo que Ay No la podemos agarrar Por la cola Porque no tiene mucha Con unos tigres Le puse un chingola Están enreda La otra está loca Está tirando pila Mírenla Mírenla Ay mi madre Va a caer No la va a quemar Cuando viene a ver Está tirando demasiado Porque la de nosotros Está muy alta Mi gente Miren en la otra Donde está tirando Ahí Está tirando heavy Loco Mírenla Ahí donde subió Mírenla Ahí está subiendo Está subiendo Eso es que suba Prepárasela Prepárasela Y se la mangan Por el hilo Ya que ustedes Están tirando hondas Hagan lo que ustedes quieran Se la vuelta Es que está Demasiada difícil Mi gente Está andando a hueve No quieren No quieren No quieren Enredarse Que lo que Mírenlo Mírenlo Mírenme Ay Se está burlando No ponga claro Bueno Bueno mi gente Ahora si la empaquetamos Ahora si mi gente Ay la desbaratamos La desbaratamos Mi gente Ay mi madre Miren como fue que La desgranamos Mi gente Miren como se quedó Ajolca ahí Desbaratada Se quedó Ajolca ahí Se quedó Desbaratada Ah pero Que es lo que Está desbaratada Mi gente Ya ahí Miren como que está Tresla para acá Tresla para acá Tresla para acá Vamos a quitarla del hilo Vamos a quitarla del hilo Vamos a quitarla del hilo Queda para quemarnos Esa vaina ahí Mírenla ahí Mi gente Mírenla ahí Vengan a ver Que fue lo que Vengan a ver Que fue lo que Que es eso Que lo que es Que lo que es Miren mi gente Miren 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 para acá Ahí mismo Nada más llegó la funda Mi gente Nada más llegó la funda Aquí Miren 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 ustedes mismos Dejen su like Dejen su like Miren mi gente La número 4 De barata Que número es La 4 Verdad La número 4 Mi gente De barata Y dos que más Ya ustedes saben Ahí Están en cura Tranquilito Cuando mi gente Volan otro bélico Yo no sé Que es lo que es Pero les vamos a dar Vamos a ver que es lo que es Como un bélico Que nos volaron ahí vamos a ver que es lo que si podemos darle ay tan rápido ay mi madre ay mi madre mi gente pero fue de una vez que no le enredaron que es lo que tiene que jalar ay mi madre que es lo que que juidero mi gente que juidero wey se rompieron pues ay si se rompió mi gente se rompió mi gente loco se rompió en la 2 mira que bélico no la rompió ay mi madre loco no la rompió loco ese bélico no no la rompió mi gente la número 5 no la rompió loco no hay suerte ya van par de días que la última siempre no la rompe loco ese se arregla yo creo vamos a ver enséñesela para que yo le llegue para que yo vean como fue se rompió que está ahí mismo que yo le llegue, mírala miren para ahí mi gente como fue que se rompió la planta mírala para que yo vean el diseño porque yo vean el lado del diseño por donde fue que se rompió miren mi gente miren mi gente esa planta miren mírala ahí mírala ahí mi gente los perdones se quebraron del medio y ese man, ese bélico miren que bélico no la rompió mi gente es un bélico esa fue la que no la garantó y los otros días él la mató se quedó miren la otra donde te le quitó la cola el disparate ese que la otra que se rompió mi gente mírala ahí a la otra que se rompió mírala ahí donde te la estaba desarmando ya la número 5 demasiado, demasiado cabrona esa pero nada de valor tú crees que tú la arreglas esa? no, pues todo si tú la arreglas llévatela si tú crees que tú la puedes arreglar tú te la llevas no bulto él dice que la puede arreglar mi gente él la pudo arreglar coronó pero ya está rota cuidado que tan bonita que estaba ahí ellos la quieren arreglar a la madre mira está tranquilo él la va arreglar él la está cociendo mi gente operando la que está operación insultosa bueno pues lo que veo ya está nítida mi gente ya está de bola y de todo ahí apérate 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 edits La barra ahí La barra ahí Ya es otro Ellos lo arreglan de una vez La está arreglando Batata la arregla de una es batata Ah, pues hay una delay de todo Anda con su delay para cortarla de una vez Oh Ya la recuperó ya, mi gente Miren cómo la armó Ustedes vieron, se cerró, pero fue de balde Pero miren cómo la recuperó ya La recuperó Enséñale para que ellos vean que está nítida Que ya no está cerrada ni nada Miren, mi gente La puso nítida ya Esto es suya, batata Usted la arregló Bueno, mi gente Están cogiendo la chichigua ya La que nos llegábamos a llevar Ustedes saben La que pudimos tumbar Que la están cogiendo los menores Ustedes saben qué es lo que Que se queden con ellas Está rota esa, esa está rota Está rota Pero la arregla, batata, la arregla ¿Cómo tú lo vas a hacer, batata? Vamos a ver, tú arreglate esa ya Y te la llevas Está bien ahí Está bien ahí Está bien ahí, está bien ahí Está bien ahí A gordo ¡Agoldo! ¡Parála! ¡Muchas cocinas de bar Whoa! ¡Pará! Mucha�� Y te la llevas ¡Las patatas! ¡Las patatas! ¡Muchas cocinas de barata! ¡Muchasjes de barata! ¡Muchas betatas!